Muy buenas, debesperto. No hay que ser un genio para darse cuenta de que el mundo de desarrollo de aplicaciones móviles está en auge y cada vez más gente busca desarrollarse en el sector de las aplicaciones Android. Atraídos, como no, por la posibilidad de conseguir un empleo estable, muchas veces muy bien pagado y además con unas perspectivas de futuro casi inmejorables. Si tú también eres de estas personas y quieres aprender Android sin perder la cabeza y sin perder también la cartera, quédate porque en este artículo vamos a ver los 7 mejores recursos online para aprender Android desde cero en este año. Me voy a centrar solo en formaciones en español, tanto gratuitas como de pago, que se pueden cursar completamente de forma online, se pueden encontrar fácilmente y que además requieren nulos o muy pocos conocimientos de base para realizarlos. Así que ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Pues ¡vamos allá! En este primer apartado vamos a empezar con las formaciones gratuitas. Y cómo no, no podía pasar esta sección sin hablarte de mi formación gratuita para aprender desarrollo Android en Kotlin desde cero. Aquí mismo en YouTube puedes irte a mi canal y ver en la parte inicial una formación gratuita que tengo para aprender con Android desde cero. Es una serie de vídeos que ya tienen un amplio volumen y que seguirán creciendo donde puedes aprender las bases para desarrollar aplicaciones desde cero utilizando el lenguaje de Kotlin. Aquí no encontrarás teoría aburrida ni conceptos que no sirven de nada a la hora de empezar. No señor. Todo está enfocado en aprender Android a través de contenidos divertidos y fáciles de aplicar. Con ejercicios y la creación de una pequeña aplicación para que vayas poniendo todo a prueba en el mismo momento en el que lo aprendes y así asimilar mucho mejor los conocimientos. La segunda formación que te voy a recomendar es la de mi amigo Bryce Moure que tiene un curso para aprender Android desde cero para principiantes. Este está muy enfocado en aprender los conceptos del lenguaje de Kotlin y la verdad que aprenderás también muchísimo con su contenido. Así que si no conoces tu canal te animo a que lo visites también. Bryce es desarrollador de software desde hace más de 10 años y a través de su canal comparte un montón de contenido de valor tanto de Android como de iOS. En este curso en particular tienes 10 lecciones con las que aprenderás Kotlin desde cero sin necesidad de ningún conocimiento previo. Así que si empiezas desde la base te recomiendo también que le eches un vistazo. También tiene un único vídeo que es una recopilación de todos esos vídeos extras y que si quieres darte un atracón de dos horas y pico también puedes echarle un vistazo que seguro que aprenderás muchísimo con ello. Otro curso de programación de Android desde cero muy popular en YouTube es el de la Wikipedia de Ernesto. Es verdad que ya está un poco desactualizado porque es del 2017 pero aún así te puede servir muchísimo si lo que quieres es aprender Android desde cero con Java. La formación es gigante, más de 67 lecciones donde puedes aprender un montón de contenidos relacionados con la creación de aplicaciones Android de forma práctica y sencilla. Como ves una de las que puede ser la mayor pega que es que está desarrollado en Java también puede ser una gran ventaja si en tu situación actual necesitas utilizarlo sí o sí. Si quieres aprender las bases de Android con Java es muy interesante y además si no conoces Java en su propio canal también tienes una formación para empezar con Java desde cero. Así que lo encontrarás todo en su canal. Con esto yo creo que ya tienes un montón de contenido gratuito para empezar a desarrollar esas aplicaciones desde cero sin necesidad de realizar una inversión inicial. Pero si te lo quieres tomar en serio, quieres aplicar, quieres tener soporte, etcétera lo ideal es acceder a una formación de pago. Y aquí te voy a enseñar varias formaciones de pago que considero que son muy interesantes si estás interesado o interesada en aprender Android y además con ese pequeño apoyo extra o grande en función de la formación que te permitirá seguir avanzando sin necesidad de hacerlo todo por ti mismo. Para empezar, si mi curso gratuito en YouTube se te queda corto tengo la formación Android Boost Training. Tanto si eres programador como si acabas de aterrizar en el mundillo te voy a dar las bases para poder empezar a desarrollar aplicaciones desde cero en muy poco tiempo. Por supuesto, aquí utilizamos el lenguaje de Colding que es actualmente el más demandado por las empresas y el recomendado por Google para desarrollar aplicaciones en Android. Todo el contenido es 100% online y con materiales muy enfocados a que sean muy útiles y aplicables de verdad para que aprendas mientras trabajas desarrollando una aplicación. Esta formación se diferencia del resto en que no habiendo al peso no son un montón de horas sino que son lo necesario que necesitas para lanzarte y perder el miedo al realizar tus aplicaciones. Por tanto, en muy poco tiempo podrás estar avanzando. Además, tendrás acceso de por vida al contenido y a las actualizaciones. También tendrás un sistema de soporte para resolver todas las dudas que necesites y un certificado de finalización a un precio muy asequible para cualquier bolsillo. Por otro lado, si tu necesidad todavía es aprender de Java puedes aprenderlo gracias al curso de Introducción al Desarrollo de Aplicaciones Android desde Cero de Juan Gabriel Gomila. Además de ser licenciado en Matemáticas y profesor en la universidad también es analista y diseñador de videojuegos es CEO en ProGames y bueno, un montón de cosas que hace en su día a día. Su curso condensa los conceptos más importantes del desarrollo de Android y así entran las bases para empezar a crear tus proyectos a través de clases teóricas y ejercicios prácticos. Por supuesto, 100% online. Tendrás acceso de por vida también y actualizaciones a su contenido pero es necesario que tengas conocimientos de Java porque esto no se explicará desde cero. Por otro lado, en la Universidad Nacional Autónoma de México tienen un programa especializado en desarrollo de aplicaciones Android. El enfoque de formación es bastante particular ya que se compone de cuatro cursos diferentes más un proyecto final en el que pondrás a prueba tus conocimientos para crear tu propia aplicación. El programa abarca desde lo más básico del desarrollo Android hasta lo más avanzado por lo que es una buena formación para principiantes y nuevas promesas del código. Entre la enorme oferta de cursos de Udemy también nos podemos encontrar con este Máster en Desarrollo Android con Java y Colding. Se trata de una formación para aprender Android tanto con Java como con Colding que te lleva desde la mano desde lo básico hasta alcanzar un nivel profesional. Entre sus ventajas encontramos el currículum del equipo de tutores, acceso a la comunidad de desarrolladores Android en Slack y también un certificado de finalización. Además tendrás acceso de por vida al temario y a sus contenidos. También se actualiza de forma recurrente y se amplía siguiendo el feedback de sus estudiantes, de sus alumnos y del resto de la comunidad. Merece la pena echarle un vistazo aunque ya recomiendan que ya tengas unos conocimientos previos básicos de programación. Y como bonus stage te quería presentar también el curso de desarrollo de aplicaciones móviles de Google Actívate. Como sabes Google siempre está en todos los fregados y por supuesto el desarrollo móvil obviamente no iba a ser menos. A través de su plataforma de cursos gratuitos y de pago de Google Actívate, el Coloso Internet ofrece este curso de desarrollo de aplicaciones móviles para principiantes que puede ser muy interesante. No solo se centra en Android pero el curso incluye las habilidades que necesitas para empezar a crear aplicaciones móviles desde cero y también te dan un certificado de finalización. Esto serían en resumen algunos de los cursos más completos que puedes encontrar online y en español para empezar a desarrollar aplicaciones Android desde cero. Te dejo todos los enlaces en la descripción para que vayas a los que más interesen, le eches un vistazo y veas cuál es el que mejor encaja para ti. Pero por supuesto te recomiendo que si quieres aprender desde cero y de forma guiada y con soporte te apuntes a mi formación Android Boost Training donde te voy a dar todas las bases que necesitas y además si vienes sin conocimientos de programación también te daré algunos recursos extra para aprenderlo. Espero que te sea de ayuda y ojalá que pronto formes parte de la comunidad de desarrolladores Android. Nos vemos pronto. ¡Un abrazo de vesperto!